La compañía de origen canadiense Córdoba Minerals anunció positivas prospectivas en cuanto a las reservas de minerales ubicadas en el departamento de Córdoba en la mina El Alacrán del municipio de Puerto Libertador, sur de ese departamento. El Alacrán se convertirá una vez empiece a ser operada en la mina de cobre más grande del país. De acuerdo con Sara Armstrong Montoya, directora de Córdoba Minerals, actualmente se avanzan los trámites de licenciamiento ambiental. Solo en las labores de perforación del depósito y construcción del complejo, esta compañía multinacional invertirá más de 700 millones de dólares y generará 2.000 empleos directos. Desde Córdoba Minerals se declararon optimistas respecto a la visión del gobierno Petro frente a la transición energética debido a que el cobre, hoy por hoy es uno de los minerales considerados fundamentales en el enfoque del nuevo gobierno.